...un poco el programa, yo les suplico que me lo perdonen, puesto que he visto que tienen en las manos la lección que hoy tocaría dar, que es la del empirismo inglés. Entonces, yo he pensado, como decía ayer en el seminario, que es mucho mejor que hagamos un final de síntesis del pensamiento de la Edad Media, para que no nos quede la Edad Media tan descosida y deslavasada como ha quedado en la última clase. Entonces, procuraré, por otra parte, que tanto el empirismo inglés como el positivismo y el racionalismo francés queden sintetizados en la próxima lección, para lo cual habrá que hacer también un sprint y un esfuerzo, puesto que es terriblemente difícil hacer lo que estamos haciendo, querer meter en una lección o dos líneas de pensamiento y contenidos humanos que podrían abarcar, deberían abarcar cursos enteros. Por tanto, debo pedir perdón, antes de empezar, por dos cosas. La superficialidad con que desarrollo este tema, que no es un insulto a la preparación de ustedes, sino una concesión a la falta de tiempo. Y segundo, también pedir perdón por una mala expresión que tuve quizá el último día. Alguien ha dicho que yo dije que no soy español, y yo quiero decir que ser español es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un humano. Lo que no soy es castellano. Y si no me engaño, dije, ustedes, los castellanos, tienen la ventaja. Y eso se puede decir incluso con envidia. Quiero decir que debe quedar esto muy claro. Por otra parte, pienso que es muy elemental hacer de las nacionalidades un problema. Muy elemental. Elemental quiere decir muy primario, muy prehumano. Las nacionalidades, como las palabras, como el pensamiento, o son provincianas, y tienen poco sentido, o están integradas en una inmensa realidad que se llama o una nación, o Europa, o el mundo, o el cosmos, o la creación, o el destino humano. Y si no nos metemos en estas dimensiones, amigos míos, estamos perdiéndonos por las ramas. Y estamos haciendo un humanismo sin cogoño humano, que ya es bastante triste. Cuanto tanta gente hoy en día habla de humanismo inhumano, nosotros por lo menos hagamos un esfuerzo para que nuestro humanismo sea de dimensiones humanas, que quiere decir sin dimensiones. Así que si a lo largo de mis explicaciones se colara de vez en cuando algún error de expresión de este tipo, ya desde ahora me desdigo de ello, como hacía Malek en vida. Y si algún día hago un testamento en contra de lo que digo hoy, es lo de hoy lo que vale, y no lo que diga en el testamento. Y que conste además que esto no es concesión a nada, sino pura convicción. Vamos a ver si intentamos hacer una síntesis, una segunda síntesis de la Edad Media. Pienso que el otro día quedó el pensamiento medieval en una forma que me gusta expresar, ya lo hice el año pasado, con vectores sobre una resistencia, una pared, pero que luego la reflexión o el rechazo de estos vectores da, a su vez, el nacimiento de algunas otras realidades que suelen ser sintéticas. Así podríamos decir que a partir del 1200, plena Edad Media o cumbre de la Edad Media, se da una inmensa síntesis. Una síntesis que posiblemente el saber humano no ha vuelto a repetir todavía, ni había logrado antes. Otras síntesis sí se han logrado, y alguna otra parece que se está, con inmenso esfuerzo, logrando o intentando lograr en nuestros tiempos, y que quizá veamos todavía. Pero la del 1200, en todos los campos, incluso en el artístico, no se ha vuelto a repetir. Así, por tanto, no se puede dejar la Edad Media como unas puntas de flecha que avanzan, tal como hicimos el último día, sino que debe presentarse ya, a partir del 200 hasta el Renacimiento, una realidad que, de alguna forma, debe definirse y explicarse. Como además no nos interesa, repito, por cuarta o quinta vez, hacer historia de la filosofía, esto es propio de otra cátedra, sino hacer historia del pensamiento y, sobre todo, método del pensamiento, tal como dirá Descartes, quizá en la próxima lección, hemos de sintetizar y decir, primero, la síntesis medieval puede entenderse así. Recordemos que, en el origen de esto, como estamos viendo en el seminario estos días, está el mundo romano, el mundo cristiano, y el mundo bárbaro. Pues bien, la pregunta es esta. Vamos a ver, después de 600 años de esfuerzo, hasta el 1200, ¿qué habían hecho los bárbaros de Roma y del cristiano? Esta es la pregunta. Y aquí está la síntesis. El mundo nuevo, la sangre nueva oriental bárbara, había logrado mezclar en una realidad el cristianismo y la política. Roma es la política, es el imperium, y el cristianismo es la fe. Y en el 1200 tenemos esta realidad, política y cristianismo. Veamos la primera parte, porque, claro, la religión mezclada con la política no solamente da problemas políticos, sino soluciones de pensamiento. Quizá, si esto se vierte al mundo actual, tendríamos un problema que no acabamos de ver, como este. Justamente en nuestro mundo en general, y también en nuestro país, sucede que la política y la religión son difícilmente compaginables. Incluso teóricamente se pretende y se dice, y se apunta a que la religión y la política caminen por caminos paralelos o divergentes, si fuera posible. Por tanto, prescindan ustedes del problema actual que tenemos, que es este mismo problema, y situémonos en la Edad Media y verán lo que sale. Ante todo, hay una teoría que puso de moda Carlo Magno en el siglo IX y que duró hasta el 1100, hasta 1885, con Gregorio VII, que es el mundo. Esto es el mundo. Digamos, la política, lo mundano, lo de cada día, lo civil, entiéndase esto bien, que son sinónimos, ellos dicen lo temporal, la palabra es muy buena, lo que está sometido a la corrosión del tiempo, tiene sentido y vive dentro de, esto se llama la Iglesia. Cuidado que Eclesia en la Edad Media no es nuestra Iglesia, es el cristianismo, es el mundo de la fe. Por tanto, si lo mundano, esto se llama imperium o regnum, según ellos, si lo mundano o lo temporal, no vive dentro del aire y la dimensión de lo extratemporal, de lo intemporal o de lo eterno, no tiene sentido. Fíjense que de aquí derivan infinidad de realidades. Lentner, este investigador inglés que estudió precisamente las relaciones de Iglesia y Estado en la Edad Media, ha puesto de relieve esta verdad. No se trata de entender de ninguna manera desde hoy realidades de ayer. sino todo lo contrario. Ver qué clase de mundo y de cosmovisión salía de la conjugación en o fuera de un ambiente dentro del otro. Lo mundano, lo temporal, el reino o el imperium, el sacro romano imperio con el emperador y los seglares son una esfera que se mueve y solamente puede moverse dentro de la esfera mayor que le da vida y sentido que se llama la Iglesia. Por tanto, no hay poder ni vida posible ni explicación del mundo sino dentro de la Iglesia. Esto es una visión medieval de no sonreamos tanto, no sonreír, no. no es una visión medieval de convencía a todo el mundo y además hasta el siglo XI nadie se atrevió a poner en duda esta realidad. Ahora, vamos al pensamiento sin hacer propagandas de Iglesias que es el peligro en este momento, pero vamos al pensamiento real. es que lo temporal, lo temporal no tiene sentido en su propia dimensión. En vez de poner Iglesia si a alguno le ofende la palabra pongan ustedes lo intemporal o lo eterno. Ayer mismo lo vimos. Esto cobra no solamente sentido, cobra realidad dentro de esta esfera. Lo temporal no es nada sino como proyección de lo extratemporal y no es al revés. No es que lo temporal es nuestra vida, nuestro ambiente, el agua en la cual se mueven los peces y que luego por ahí está el aire, por allá arriba. No es esto, es que es al revés. Es al revés. No es que lo temporal es la realidad y desde lo temporal intuimos quién sabe si la eternidad. No, no. Es que es al revés. Está la eternidad como una inmensa matriz creadora de todas las realidades y solamente dentro de ella lo fugaz tiene sentido porque como justamente lo fugaz es fugaz, esto quiere decir que lo fugaz no tiene estabilidad, no se define por sí, es fugaz y una cosa que puede ser fugaz es que no es necesaria. Lo necesario no puede ser fugaz, es estable. Por tanto, lo que de verdad da sentido y realidad a lo temporal es lo intemporal. Un reino fuera de la iglesia no tiene sentido. Un rey fuera de la iglesia no tiene sentido. una vida fuera de la vida que promete la iglesia no es vida y por tanto todo lo que estamos viviendo y combinando en esta vida adquiere sentido solamente porque se mueve dentro de esta esfera. Veamos ahora la evolución. A partir del 1085 fecha fácil de recordar, esta es la fecha de la muerte de Gregorio VII que es un gran reformador, el Papa de Gregorio VII, pero además es también trascendental para lo que diré a continuación, es la fecha de la conquista de Toledo por Alfonso VI, el mismo año. Bueno, pues esta fecha es elemental porque a partir de ahora, tanto en esta concepción como en la síntesis filosófica que veremos luego, pongámosle ya la flecha, es definitiva, pongámos pues el siglo XI. En el siglo XI Gregorio VII dice, no es así la realidad, la realidad es que esto es el cristianismo sigo con la palabra eclesia para que nos entendamos, para usar la terminología de la época, este es el mundo y esto es como el sol y aquí abajo pero fuera, dependiente pero fuera está la luna y esto es lo temporal, otra vez digamos el estado, el regno, lo que queremos. Esto quiere decir que el estado tiene sentido en cuanto gira alrededor de la iglesia pero no dentro de la iglesia. lo seglar, lo secular, séculum es el siglo, el tiempo, lo secular no cabe en la iglesia solamente hay cosas definitivas y eternas y como el regnum o lo secular o el gobierno del mundo o la política son cosas deleznables no están dentro, están fuera y políticamente además deben estar fuera porque resulta que en la concepción anterior, esto lo traduzco yo, Gregorio VII al obispo de Metz le está explicando estas cosas con mucha más teología y sin tanta pintura evidentemente. Dice el Papa en la concepción anterior los seglares dentro del corazón de la iglesia manipulaban la iglesia, son las investiduras y viene un obispo que el Papa nombra un obispo pero este obispo a la vez es que le vamos a poner pues elector, por ejemplo el obispo de Maguncia en Alemania, claro, el emperador es el que le da el anillo y el báculo es la investidura y este obispo nombrado por el Papa si el emperador o el rey que sea como pasaba en España mismo no le inviste de sus atributos episcopales en cuanto es marqués o conde de tal sitio no puede actuar con lo cual resultaba que si el Papa nombraba el obispo de Toledo el rey que fuera decía al Papa no, este no le quiero porque me fastidia como era el noble más influyente en Toledo evidentemente entonces no quería y el emperador o el rey seleccionaban las elecciones de los obispos o les ponían el velo eso quiere decir que como en otras épocas los obispos eran propuestos o impuestos a veces por el estado por el rey esta contención por lo tanto era peligrosa como la ves de fuera dices ah, la iglesia tiene dentro el estado mira, que bien ya está dominando la iglesia justamente el resultado fue al revés desde dentro lo que no es eclesiástico manipulaba la iglesia entonces el papa Gregorio VII dijo no, esto hay que sacarlo fuera fuera y así los obispos son obispos y los nobles son nobles y lo que es de nobleza depende del rey y lo que es obispo o clero depende del papa pero parecía que la iglesia se había liberado de la injerencia de los seglares en las elecciones o manipulaciones que son tantas acuérdense del caso de las huelgas de Burgos por ejemplo que fue famoso en toda Europa donde la abadesa era tenía jurisdicción daba permiso de confesar de pregar la abadesa de las huelgas de confesar de predicar todo suspendía a sacerdotes admitía o no admitía al obispo de Burgos como quería y era seglar las mujeres son seglares en la edad media nunca pueden ser eclesiásticas lo cual quiere decir que hay una injerencia de los seglar total en la iglesia sacado de aquí parece que la iglesia queda pura lo eclesiástico en una parte y lo no eclesiástico la separación que es el postulado que hoy seguimos lo seglar y lo eclesiástico evidentemente que hoy cualquier político dirá y esto todavía está mal la iglesia aquí y el estado aquí me va muy bien pero esta cuerdecita de dependencia no el estado es independiente y la iglesia es independiente tanto no depende siquiera la luna del sol que en Gregorio séptimo decía que como ves si el sol se retira y se eclipsa esta valiente luz queda la luna depende totalmente del sol de forma que si el sol retira su luz la luna se queda apagada para siempre que es el estado no tiene poderes de ninguna clase ni siquiera destello de ninguna clase el estado fuera de la iglesia digo que parecía que habíamos liberado la cuestión y que teníamos la separación pero ahí vino el mundo medieval a partir del siglo XI estamos donde queríamos estar esto dio por resultado primero que todo lo eclesiástico estaba dentro de la iglesia y todo lo laico estaba dentro del estado la diente pero orgullada esto parece evidente no evidente si pero es que las consecuencias son tremendas de forma que aquí no hay nada de la iglesia y aquí teóricamente no hay nada del estado si aquí no hay nada de la iglesia que quiere decir pues quiere decir que aquí no hay papa naturalmente si esto es es del rey aquí no hay papa claro aquí no hay obispo claro aquí no hay clero esto ya se complica un poco no hay clero aquí no hay salvación extra eclesiam nulla sabus se complica más todavía aquí no se hace nada que valga para la vida eterna todo esto todo esto tiene solamente sentido temporal y terreno claro si se apuran así las cosas oye esto ya no parece tan bonito como esto tienen ustedes el caso de los de los nobles y los reyes medievales y toda la predicación que creo que el año pasado expliqué si alguien quiere salvarse adentrar en la iglesia por tanto un labrador que se pasa de sol a sol sudando sobre su curso su surco toda la vida no se salva hoy diríamos pues un empleado cualquiera un técnico que está toda su vida inventando técnica o practicando técnica no le sirve de nada para la salvación porque trabaja en este círculo no en este que la salvación está aquí aquí está el mundo que pasa y muere el mundo fenece aquí está la vida eterna por tanto lo que se hace en el mundo no tiene sentido de salvación para nada tiene sentido de mundo de temporal transitoriedad pero no de realidad definitiva por esto los que querían salvarse además de hacer lo que hacían en la vida que no servía para nada si querían salvarse tenían que hacer una de estas cosas o dar un hijo a la iglesia entonces el hijo les salvaba pero fíjense claro o dar unos bienes a la iglesia por ejemplo las cruzadas pagar las cruzadas ir a la cruzada la Navas de Tolosa en 1212 estamos en la época tuvieron el gran éxito de cruzados incluso franceses justamente por esta predicación ahí puedes salvarte y redimir tus pecados o en última instancia hacerse enterrar en tierra sagrada esto tiene mucha importancia porque la muerte sigue siendo la vida un pobre hombre que ha ladrado la tierra toda la vida matándose a sudar que no ha hecho nada por tanto para la vida eterna no ha hecho nada para la vida eterna si logra que los monjes la entierren en tierra sagrada el hecho de que su cadáver vaya a parar a tierra sagrada ya se salvara eso es muy importante para la vida eterna Dios podría haber dicho si pensara como hoy nosotros hijo es la vida la que debía ser buena la muerte de que te vale no no muerto y todo enterrado esto ya te salva o vestirlos de monje que es lo que hacían incluso los reyes vestirse de monje y cuando San Pedro los vestía los veía vestidos de monje e engañado los dejaba pasar si esto parece superficial pero es la vida de 300 años de abuelos nuestros aquí gotas de sangre llevamos todos con estas ideas todos y es inútil ignorar ciertas cosas son así fueron así evidentemente que de aquí nace una concepción del mundo total aquí se explica por ejemplo de Santa Catalina de Sena era dominica Santa Catalina y un hacendado señor de Florencia donde ella le preguntó que tenía que hacer para salvarse y le dijo Santa Catalina lo primero de todo abandonar la familia era casado mira que consejo abandonar la familia y segundo hacerse dominico entrar aquí ella era dominica con toda la convicción del mundo estaba segura Santa Catalina es del 14 del tiempo de Avignon hay que salir de aquí y entrar aquí no queda más solución no me acuerdo si el año pasado les conté el caso extremo de esta realidad que nos llevará ahora al pensamiento que es el caso de la controversia entre Felipe IV de Francia Felipe del Hermoso de Francia y Inocencio III creo que lo conté ¿verdad? recuerden vean ustedes como la frontera no se puede situar no se puede situar para el mundo medieval está clara pero en la realidad luego resulta que incluso esto es de aquí que es lo que van a decir ahora los pensadores sobre Dios este mundo es independiente o por lo menos es satélite de este la salvación está dentro de este y no está dentro de este todo lo que sucede aquí dentro sucede en el tiempo y muere con el tiempo lo que sucede aquí dentro es ya profecía de eternidad y por tanto aquí dentro se engendra la eternidad lo mejor que puede suceder por tanto a esta esfera condenada a la temporalidad es de alguna manera no solamente girar sino acercarse a esta otra esfera y esta esfera por tanto tendrá tanto sentido en cuanto se acerque o se adentre dentro de esto Inocente III le quiso decir al rey muy bien aquí en lo espiritual y aquí en lo temporal lo espiritual es gobernado por el papa lo temporal gobernado por el rey feudum se decía él el feudo y la iglesia tú eres el supremo señor en el feudo yo soy el supremo señor en la iglesia pero resulta que lo feudal está sometido a pecado y el pecado es de la iglesia que el rey haga una guerra no sucede aquí sucede aquí porque hacer una guerra es cuestión de pecado que el rey se case con la princesa de Aragón o con la de Sicilia no es un problema de estado es de iglesia porque de aquí nacen guerras o paces eso lo digo yo y así sucesivamente y ya verán ustedes como el poder temporal del papa tan traído de llevar es la explicación si lo mejor que puede hacer el mundo es entregar sus haberes al papa para que el papa los salve y los pase a la eternidad porque todos los reyes de la tierra no son capaces de levantar su reino hasta la eternidad el papa sí pasemos pues la idea de política como ven queda una cosa explicada la política está cristianizada o se ve desde el cristianismo esta es la obra primera de los bárbaros la política tiene sentido en el cristianismo y el cristianismo es lo que da sentido a la política y ahora viene el primer punto que le den este pensamiento el pensamiento medieval que contenidos nos trae para llegar a estas realidades el pensamiento medieval ha sido estudiado largamente por Yang Gito recientemente fallecido ya ven ustedes que hemos vivimos en un momento en que los grandes pensadores del mundo están ya terminando y de momento no se ven grandes hombres que vengan empujando por detrás Yang Gito murió hace pocos años y escribió de todo lo posible en la edad media por ejemplo el pensamiento medieval la filosofía medieval el pensamiento de santo Tomás de Aquino Yang Gito era un gran discípulo de Grappmann y Grappmann es el inventor hace ya ciento y pico de años de los estudios críticos sobre los autores pensadores medievales uno de sus discípulos recientes es Alois Dempf que fue traducido al español la concepción del mundo en la edad media es muy difícil de leer Dempf es un alemán que iba a decir complica las cosas no las complica los alemanes suelen tener una visión sintética muy limitada como estas fotografías pequeñísimas que hay que ampliar luego para verlas bien así son los alemanes en cambio los meridionales hacemos al revés una gran fotografía y a veces no contiene más que un arbolito en pleno desierto pero otra forma de entender el mundo Demp es difícil de leer pero sin embargo está prácticamente todo el pensamiento medieval y si alguno quiere leer con facilidad es la historia del pensamiento de Jacques Chevalier no sé si está traducido al español pero es muy buena es prácticamente clásica hoy en día porque la síntesis está muy bien hecha así como Chevalier conocía muy bien la edad media hay que leer a Chevalier este pensamiento medieval contiene lo primero el poder de la razón pongamos poder del pensamiento los medievales se preguntan el pensamiento humano es capaz de llegar a la realidad por ahí empieza la gran lógica medieval que vendrá muy desarrollada después y lo veremos en el mundo moderno ¿quién me garantiza que cuando yo pienso pienso algo que se pueda pensar y que responda a la realidad? eso es todo si yo pienso que dos y dos son cuatro ¿quién me lo garantiza? si yo pienso que lo mejor es ser honrado con sus propias ideas ¿qué control tengo yo para saber si este pensamiento es justo? porque en realidad parece que la gente honrada con sus propias ideas es la más tonta del mundo ¿quién me lo garantiza? ¿quién me garantiza que cuando yo digo los efectos nunca van más allá de las causas estoy diciendo un principio filosófico que pueda ser verdadero se trata del poder del pensamiento muchos años más tarde Descartes dirá todos llevamos dentro un diablillo que juega con nosotros cada vez que nos atrevemos a pensar somos víctimas del diablo no hay nada ahí fuera pero ahí ya fuera de mí de mi pensamiento no hay nada que responda a mi pensamiento es una aventura tonta y personal la del pensar no responde a nada el pensar los medievales se ponen a esta pregunta responde algo ahí fuera al pensamiento bueno y después de mucho podríamos hablar aquí por ejemplo del nominalismo maimónide sea que un español judío de gran pensar en el siglo XII el pensamiento para los españoles y para luego para los europeos en el XIII no solamente es algo que se combina aquí dentro quizá sin respondencia externa a nada sino que justamente el pensamiento es una parte de la realidad vamos a decir dos palabras raras nominalismo y realismo los filósofos ya han entendido que es nominalismo nominalismo es Guillermo de Ockham dice nominalismo significa que las palabras que son el símbolo del pensamiento la expresión externa del pensamiento las palabras no responden a nada son nómina nombres cuando yo digo piedra la palabra piedra que digo es todo lo que hay de realidad no no corresponde a la palabra piedra no corresponde a una piedra la piedra no existe no es nada será claro pero la palabra es puro nombre nominalismo las palabras expresión del pensamiento por tanto no son nada más que la palabra en sí claro como yo soy capaz de decir pues un astro de cuatrocientos billones de toneladas de oro soy capaz de decirlo y ustedes están pensando no responde a nada posiblemente ese astro no existe bueno pues esto sucede con todas las palabras que estoy diciendo y que estás diciendo las palabras no responden o nada responde fuera a las palabras que decimos las palabras son nombres dios es una palabra y no pasa de palabra padre es una palabra no pasa de palabra hijo no pasa de palabra montaña no pasa de palabra el mundo es una pura figura especular de espejo un espejismo pero no responde nosotros estamos diciendo palabras creyendo que las palabras vienen cargadas de la cosa en sí no no las palabras son palabras nóminas y al revés hay otro pensamiento que es el realismo de res que significa cosa y que dice que la palabra es tan poderosa que no solamente existe la palabra y la cosa al mismo tiempo sino que las cosas que existen son palabras concretas luego las palabras son cosas no se puede decir una palabra si no responde fuera a la cosa es un poco el ontologismo de San Anselmo del otro día yo puedo decir montaña porque hay montañas si no hubiera montaña no diría montaña esto filológicamente es así busquen ustedes en el visionario griego la palabra avión a ver si la encuentran no la encontrarán no había aviones no hay la palabra no hay la palabra existen las palabras después de las cosas con lo cual sucede que dicho esto vamos a otra vez el pensamiento verán lo que sale del pensamiento el pensamiento es para ya para la síntesis está entre las dos cosas el pensamiento es una palabra o dice una palabra pero este pensamiento que dice la palabra forma parte de un pensamiento que crea las cosas el pensamiento es creador no solamente aquí está otra vez el cristianismo digamos Dios no solamente que Dios es un pensar si así se quiere decir o es una mente que al pensar algo crea que esto es verdad y eso es un un grandísimo descubrimiento de la edad media él verán quizá lo tendría que decir al revés para entenderlo bien quizá sí digamoslo al revés pero ellos no lo dicen así usaremos el método contrario así nos entenderemos el pensamiento tiende a hacer lo que piensa ejemplos una gran idea lanzada por un gran caudillo tiende a realizarse piensen en Hitler por ejemplo si logras lanzar una idea con garra y que la viva el pueblo el pueblo tiende a realizar y la realizará si puede y si tiene tiempo y sazón evidentemente la realizará y cualquiera de nosotros tú te propones una idea fija un pensamiento he de llegar a tal cosa y llegas llegas ya lo creo que llegas más todavía si la idea es destructiva por ejemplo un mal pensamiento yo estoy enfermo yo tengo cáncer tengo cáncer es que lo llegas a tener el pensamiento crea el pensamiento tiende a crear eso lo vieron perfectamente los medievales pero desde otro punto de vista que diré en serio partamos ahora del nuestro y ya se ve ¿verdad? el pensamiento no solo es pensamiento frío yo puedo pensar que dos y dos son cuatro y se terminó sino que puedo pensar digamos complicadamente ¿no? puedo hacer mi pensamiento mi estructura de pensar pues bien esta estructura de pensar tiende a realizarse tiende a hacerse y de hecho se hace los medievales decían es que el pensamiento no solamente responde a la realidad sino que crea la realidad porque en su origen el pensamiento que viene de Dios crea la realidad Dios es un pensamiento tan poderoso como el nuestro pero llevado a la omnipotencia que crea siempre si Dios piensa una montaña sale la montaña la palabra de Dios es creadora la palabra repito es la expresión el signo externo del pensamiento la palabra de Dios es creador Dios dice luz y sale la luz Dios dice montaña y sale la montaña ahí viene el caso de la eucaristía y Dios dice este pan no es pan y es mi cuerpo ya lo es no puede equivocarse Dios porque si Dios al manifestar un pensamiento se equivocara no se equivocaría porque el pensamiento haría lo que dice el pensamiento queda claro si Dios y eso es clarísimo además si Dios dice esto es una apisonadora aquí hay una irrelación entre el pensamiento y la realidad esto no es una apisonadora bueno supongamos que este pensamiento de aquí es Dios Dios quiere decir todopoderoso esto es una apisonadora no hay equivocación en el camino porque resulta que en el momento en que este pensamiento dice esto es una apisonadora esto se hace inmediatamente apisonadora porque el pensamiento hace lo que dice y no solamente sucede esto en pensamiento cosa sino en pensamiento nada que es mucho más serio si Dios dice montaña no es que hay un montón de arena que se hace montaña es que la nada y el vacío hace montaña por lo tanto no se trata de decir que es más fácil no se trata de decir esto es una apisonadora y transformarlo en una apisonadora sino que más difícil todavía donde no hay nada es decir las estrellas y salen todas el pensamiento es creador bueno pues así como el pensamiento total tiende a crear y crea va creando resultará evidentemente que la creación no es más que digamos un proceso de pensamiento de Dios si tú quieres decir vamos a venir así como a un pensador a los medievales les puedes seguir el pensamiento como hace a ver cómo es el hilo de pensar de la edad media y te lo expone aquí tú puedes decir a ver cómo es el hilo de pensar de Dios está mal dicho porque Dios no piensa en hilo sino que piensa en bloque de golpe y para siempre pero dejémoslo cómo es el hilo de pensar de Dios sigue la pista de la creación y lo sabrás la creación es el libro donde Dios ha escrito su pensamiento con lo cual sucede que la creación y ahora citamos a otro medieval un dominico Eckhart el maestro Eckhart sucede que la creación que es la demostración o exteriorización del pensamiento de Dios esta creación no puede ser nada sin el pensamiento de Dios eso quiere decir que la creación es interior a Dios no exterior error del mundo moderno que creemos que aquí está Dios y aquí está la creación la creación rueda y vive en el seno de Dios que es el ser si estuviera fuera de Dios estaría fuera del ser y estar fuera del ser es no ser no la creación fuera de Dios no existiría y ahora bien dentro de esta creación hay otro pensamiento que es el nuestro dentro del seno de Dios bueno nuestro pensamiento es un pensamiento hijo de Dios el pensamiento de Dios ha creado nuestro pensamiento pues bien así como el pensamiento de Dios digamos la palabra de Dios es anterior a la cosa nuestro pensamiento que percibe luz del de Dios es posterior a la cosa pero igualmente real queda claro no la palabra de Dios crea por lo tanto palabra de Dios y cosa Dios dice montaña y viene la montaña el pensamiento del hombre es al revés yo veo la montaña y digo montaña pero no hago más que cerrar el ciclo del pensamiento luego mi pensamiento es objetivo fíjense por donde los medievales dicen que el pensamiento es sagrado primero porque tiende a crear si te pones una idea fija la realizas cuando el mundo está lleno de novelas de personas que preparan su suicidio y cada vez que ven el cuchillo de cocina me voy a matar con este cuchillo es que me voy a matar con este y si llegan a matar claro es el pensamiento el pensamiento creador el pensamiento crea realidad porque está dentro del pensamiento creador de Dios y forma parte de él mismo así pues la única diferencia que hay en cuanto a la objetividad del pensamiento es que Dios piensa y la cosa es hija del pensamiento de Dios nosotros pensamos hijos de la cosa del pensamiento lo que sabemos nosotros es a través de las cosas y santo tomás de aquí nos sintetiza esta idea maravillosamente dice pero es que Dios no es solamente ni principalmente pensamiento es amor entonces llegamos a la síntesis de la suma teológica y tenemos el pensamiento y el amor esto constituye la realidad del ser todo ser de alguna forma es pensamiento y amor y santo tomás de aquí recuerden que es la mente más monstruosa del siglo XIII santo tomás muere en 1274 al cual hay que acudir muchas veces porque como ahora diré a él llegan las grandes corrientes del pensamiento del mundo de entonces tal como vimos un poco el año pasado Dios con su pensamiento crea y con su amor llena de realidad las cosas en otras palabras Dios en el pensamiento crea para que lo creado esté dentro de él y con el amor crea para que él esté dentro de lo creado terreno humano que es lo que hacen siempre ellos y lo que hay que hacer vamos a ver fíjense como como a veces pauta de pensamiento que es lo que intentamos en humanidades contemporáneas y lo que no debemos olvidar nunca el pensamiento es de dentro para afuera en cuanto pensamiento pero al cerrar el ciclo es de fuera para adentro en otras palabras sintético el pensamiento se come lo que piensa si yo pienso en un elefante es porque de alguna forma tengo dentro de mí el elefante si no no lo puedo decir evidentemente luego pensar es aprender en otras palabras cuando aprendemos nos metemos las cosas en la cabeza cuando yo sé que dos y dos son cuatro es que me lo he metido en la cabeza cuando sé que este es mi padre es que lo tengo en mi cabeza en mi pensamiento luego el pensamiento devora el pensamiento come para adentro engorda de las cosas que aprende las cosas que aprendemos quedan dentro de nosotros como imágenes impresas y ahí tenemos en el pensamiento todas las cosas fíjense como otra vez está en relación con la creación yo en tanto pienso cuantas más cosas tengo en imagen de la creación dentro de mí si yo no sé lo que es un elefante me expongo a ver un conejo y decir he visto un elefante evidentemente si yo no sé lo que es un elefante puedo pensar que un conejo lo es porque no tengo el elefante en la cabeza luego mi conocimiento depende de la creación este es el pensamiento el pensamiento por tanto tiende a hacer mío lo que toca el pensamiento lo que el pensamiento toca o coge aprehende lo que agarra el pensamiento lo mete dentro de sí por tanto por eso es tan importante aprender porque cuantas más cosas tenemos dentro de nosotros más exacto es nuestro pensamiento el cual es tanto más exacto cuanto mejor corresponde a la creación fíjense el que no conoce la creación no piensa o si piensa piensa mal el que conoce poco la creación poco piensa fíjense nuestro pensamiento depende de la creación que exija del pensamiento de Dios pero el amor es al revés y por eso dice santo Tomás de Aquino el amor que es la primera cualidad de Dios y del hombre es la más peligrosa porque el pensamiento una vez que ha metido dentro de de su pensamiento del pensamiento la realidad terrena la creación luego la distribuye a su manera ya lo hemos dicho está pensando y combinando las cosas puede llegar a una meta determinada en cambio el amor es al revés del pensamiento si el pensamiento acoge las cosas y las mete dentro y con ellas trabaja el amor tiende a transformarse él en la cosa amada el pensamiento transforma en mí lo que agarra el amor me transforma a mí en lo que yo amo por esto el pensamiento siempre puede aprender donde sea cosas buenas malas bajas o altas es igual todo en el saco y dentro pero el amor siempre debe tender a amar cosas superiores porque si ama cosas inferiores se degrada porque el amor se hace lo que ama lo cual es una lección magnífica de humanismo si tú al amar amas cosas más bajas que tú te rebajas te degradas no se trata solamente del amor humano evidentemente no, no, no esto no es el amor de clase eso es mucho más profundo la serie si tú te pones a amar cosas malas por ejemplo la la insinceridad si tú admiras en otro la insinceridad por ejemplo el medro el medro por caminos torcidos lo admiras lo amas lo harás por esto uno siempre ha de escoger las metas de su amor superiores a él mismo porque el amor te hace ser lo que tú amas en cambio el pensamiento hace que lo que tú entiendes sea tú el pensamiento te mete las cosas dentro y el amor te coge a ti y te mete en el amar espléndida lección de humanismo pero como ustedes ven siempre dentro de la creación los bárbaros han metido al mundo la política quiere decir la creación dentro del cristianismo y todo tiene explicación en este sentido si Dios es el creador es el gran pensamiento no hay pensamiento más que el de Dios o en cuanto participa de él nuestro pensamiento si Dios es el amor que se pone en las cosas nosotros somos amor que nos ponemos en las cosas por tanto uno es según el lugar donde tiene el amor la afición el ideal lo que queráis llamar uno es aquello que ama si amas a Dios te divinizas es la que existe santo Tomás había que esperarlo ¿verdad? claro y si amas en cambio las cosas perecederas pereces y así poner el amor por ejemplo en una prosperidad material o en un cargo en el poder temporal por ejemplo o en una riqueza o en una ambición poner el amor en estas cosas es degradarte ya estás degradado el amor solamente lo puede poner el hombre en Dios por esto como dice santo Tomás el hombre está creado para amar a Dios esta es nuestra grandeza y claro siguiendo su tesis entonces si el amor es aquello que hace que yo sea lo que amo si yo amo a Dios el amor hace que yo me haga a Dios es la divinización toda la creación en realidad está suspendida y empujada por el amor de la divinidad por lo eterno y por tanto la creación inexcusablemente camina hacia la divinización todo esto que ha salido de Dios volverá a Dios decía que en este pensamiento así tenemos me parece intuido intuido demasiado rápidamente lo que significa la divinidad en la edad media estas cosas que hoy despreciamos un poco todo es divino todo es eclesiástico en la edad media en realidad es una sorprendente y monumental visión de la presencia de Dios en lo humano que es quizá el mal de nuestro siglo lo contrario que lo humano no tiene presencia de Dios lo cual quiere decir que está vacío por dentro cambio esto está lleno este es un mundo lleno este pensamiento de síntesis de santo Tomás tiene desde el cristianismo gracias al cristianismo el pensamiento griego que ya conocemos por una parte el pensamiento judío y el pensamiento romano pero pongamos aquí cristiano como pensamiento no como estructura y tendremos la síntesis medieval pero en la cuestión griega hay que poner como vimos el año pasado dos flechas el mundo medieval desde san agustín hasta santo Tomás y está gobernado por el pensamiento griego de la unidad platonismo todo es uno y el mundo mismo no hay más que una disgregación de Dios que es la unidad la multiplicidad no hay más que una forma de producirse la divinidad de forma inteligible pero gracias a Toledo recuerden que España tiene una situación privilegiada en toda la edad media a partir del siglo octavo y es que vienen los árabes los judíos como comerciantes ruedan por todas partes y como sabios también y luego están los cristianos estos tres mundos se mezclan se mezclan y viven en paz no hay para qué recordar cosas célebres por ejemplo lo que nos dijo Américo Castro sobre este mundo que no sabíamos desde niño nos habían enseñado que estos tres mundos eran tres mundos o por lo menos dos el musulmán el musulmán y el cristiano que se hacían la guerra constantemente la reconquista venían los musulmanes y empezaron a conquistar desde el sur hasta el norte y ahí en Asturias en Covadonga ahí los pararon Don Pelayo y desde Don Pelayo se crean núcleos en todo el norte y van empujando para abajo hasta el 1492 se comen Granada a los cristianos y terminó la reconquista esta es la idea que tienes pues de dos dos grandes puertas antagonistas que se van comiendo el terreno uno a otro y llegan a Compostela los de Almanzor con las campanas de Toledo pero luego bajan desde Compostela otra vez las campanas a hombros de Árabes hasta Toledo esto no es verdad no es verdad porque generalmente convivían en paz estos tres mundos en paz y tenemos Mozárabes y Mudéjares los dos nombres ya nos dicen la paz que había si convivían y tenían nombres propios los moros entre cristianos o los cristianos entre moros al convivir en paz resultaba que no solamente vivían juntos o se casaban sino que estudiaban y aprendían juntos y así tenemos la famosa escuela de las tres leyes de Toledo que es donde se estudia en serio y se pone en común el saber judío el musulmán y el cristiano y además con la sorpresa de que los árabes desde oriente por el norte de África traían tesoros desconocidos aquí conocíamos a Platón pero de Aristóteles no se sabía nada en Occidente más que algo de la política muy poco y Aristóteles con los árabes llegó hasta Toledo y los en Toledo los tres judíos cristianos y árabes lo tradujeron en una traducción que fue una maravilla estamos en el siglo X y XI desde Toledo esta traducción de Aristóteles sube al norte hasta Chartres y París y ahí nace el aristotelismo santo Tomás de Aquino es un hijo del aristotelismo en el siglo XIII Aristóteles tiene la inmensa importancia no solamente de haber llegado a España y haber salido traducido al latín puesto que árabe no se sabía por el norte nosotros si sabíamos árabe traducido al latín y fue asequible a Europa y entonces Aristóteles transforma el pensamiento unitario de Platón por un pensamiento empírico de experiencia con lo cual se abrieron mundos nuevos de contemplación de la naturaleza y de contemplación o de compulsación de las realidades naturales y se pone de moda por ejemplo la astronomía y la astrología evidentemente la química y la alquimia también o sea siempre con los parásitos peligrosos pero unas corrientes que el mundo antiguo medieval no conocía todas estas corrientes de pensamiento llegan al siglo XIII y tenemos judíos los judíos españoles con Moisés Maimónides habían llegado a verdades no solamente aristotélicas sino a verdades trascendentales Moisés Maimónides era un gran creyente por tanto tradujo a Aristóteles a su creencia judía hace una teología aristotélica por la parte árabe estoy citando solamente las grandes cumbres por la parte árabe está Averroes Imros Imros era otro gran pensador y otro gran creyente más bien disidente de las grandes corrientes árabes pero un gran creyente pasó la filosofía aristotélica también a la creencia casi casi a la mística pues bien estas ideas de que la filosofía y la ciencia aún la empírica griega de Aristóteles puede llegar a una visión de Dios o mística o teológica es lo que aceptan los cristianos a partir del 1200 y así tenemos que el mundo cristiano hace lo que hoy no sabemos hacer una síntesis de una base aristotélica griega con mucho platón todavía digamos por tanto una base griega un recamado por encima de judaísmo de interpretación de lo griego al Dios de los judíos con Maimónides y otra vez un recamado filosófico místico del pensamiento griego a través de los árabes todo esto se junta en la síntesis que hacen los cristianos sobre todo Santo Tomás y San Buenaventura y si quieren más una persona más desconocida Ramón Lú que este sí era paisano nuestro y también monstruoso en su forma de pensar monstruoso quiere decir inabarcable como ven el pensamiento medieval por tanto no solamente es como parece por aquí cristiano bueno es que estoy diciendo una cosa maldicha no bueno no solamente cristiano sino que el cristianismo que por aquí circula es un cristianismo ecléctico pero positivo de síntesis de todo el mundo existente entonces lo que venía de Grecia Roma a través del cristianismo por una parte más Grecia Roma colada o si se quiere teñida de judaísmo por Maimónides y de y por los árabes puesto aquí a través de 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 con lo cual en realidad en el siglo XIII tenemos la síntesis de todo el pensamiento europeo y de lo más granado del pensamiento europeo no no es extraño que a partir de entonces tengamos pues como vamos a decir micajas de este pensamiento y que en realidad los grandes pensadores modernos como veremos en la próxima lección sean todavía hijos dependientes que lo sepan o no no tiene importancia de esta síntesis medieval que en realidad es el esfuerzo humano más grande de síntesis hecho hasta hoy por otra parte me falta explicar la idea de la mística ya que no solamente es un empirismo filosófico pasado por teología que nos da una síntesis teológica sino que hay que hablar en la edad media siempre de una mística lo diré en dos palabras primero la summa totius teologiae de santo tomás de aquino los que la han leído o algún trozo que hayan leído se dan cuenta de que no es una suma teológica como entendemos hoy es una suma de todo el saber ¿por qué? porque la teología en la edad media es la cumbre del saber y en realidad lo es y sin propagandas es que si no lo es no es teología evidentemente ¿cuál es el cogollo de la matemática? X y el de la física X y el de tal X bueno pues cada ciencia tiene su no solamente su método sino su razón de ser su alma bien y de todas estas almas de todas las ciencias ¿cuál es el alma? a ti ya sale Dios y es que estudia la teología lo de la teología no es por nobleza ni por no nobleza es que en un mundo tal como hemos explicado donde lo espiritual y lo temporal no se separan sino que son hijos uno de otro entonces es claro que la teología no es una ciencia más sino solamente el conjunto de todo el saber que es lo que debe ser en otras palabras es que si eso un texto de filosofía es este un texto de matemáticas es este el texto de todos los textos ¿cuál es? es Dios es la teología y esto lleva a una una vida una vida especial que se llama la vística a partir de entonces casi nunca sabes si los filósofos son filósofos o teólogos o místicos es curioso hoy tampoco significa nada pero desde el punto de vista el pensamiento sí es curioso que todos los grandes pensadores medievales bueno primero suelen ser eclesiásticos es curioso pero tampoco es alabanza no hay que hacer apologías tontas es que en aquella concepción debían serlo y además son santos tampoco es propaganda de los santos es que debían serlo es que justamente si un hombre entiende la cosa así no queda más remedio que situarse en el cogollo y situarse en el cogollo es estar en su sitio por tanto un sabio no puede ser un especulador de la teología o de la filosofía o de la ciencia es un vividor de la ciencia es el que vive la ciencia por eso es claro que estos hombres si creían que el lugar donde la eternidad se hacía símbolo en esta vida era la iglesia se metían en la iglesia y no en el estado lógicamente y si además sabían que tanto más uno pertenece a la eternidad cuanto mejor situado está en su centro todos situaban en la santidad y ahí tienes a San Buenaventura Santo Tomás de Aquino o tienes a Ramón Llull el Beato Ramón Llull o tienes darle vueltas a todos y de luego todos o franciscanos o dominicos o algún fraile despistado no había no había otros pensadores seglares hay algunos evidentemente pero piensen ustedes en el seglar que piensen no sé en cuál por ejemplo en Cicier de Brabant y analícenle la vida y verán ustedes qué clase de seglares eran eran seglares que de seglar no tenían nada eran eclesiásticos en realidad o como pasaba incluso con grandes políticos o grandes reyes los pensadores aunque fueran reyes o políticos siempre pensaban dentro de la esfera de la presencia de Dios era imposible especular en un mundo donde la mística no estuviera a la orden del día el gran místico medieval bueno Ramón Llull es un gran místico y otro el que se hizo notar por toda Europa era el maestro Eckhart del cual he hablado el maestro Eckhart es el que se atrevió a decir lo más grande que se ha dicho Dios no es nada denúncienle denúncienle si ustedes denuncian esta expresión de Eckhart Eckhart es un un místico es un teólogo dominico él se perdió en la inmensidad de Dios no lo relacionan sin más con las filosofías orientales que casi todas tienden a estas expresiones de que Dios no es nada no, no intenten meterse un poco en la idea de Eckhart con ella termino ya para ver la inmensa síntesis que ha hecho Eckhart para llegar a decir esta verdad y sobre todo intenten ustedes rebatir esta expresión pero que sea válida que sea que el ataque sea positivo rebatirla en nombre de que ustedes se atreven a rebatir en nombre de Dios desde Dios la idea de que Dios es nada que significa nada les voy a dar una pista esta vez no me voy a equivocar en España tenemos grandes místicos uno San Juan de la Cruz ustedes conocen dos definiciones de Dios de San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz está lejos de Eckhart está dos siglos lejos y además tenía menos instrucción teológica medieval quizá más videncia y sobre todo más sacrificio esto es evidente más austeridad pero siempre que habla de Dios en primer lugar San Juan es el que se atrevió a decir que en la noche oscura del alma cuando sale sin sentir nada es la mejor presencia de Dios cuidado Dios no es la primavera ni el jardín es el desierto es la noche oscura donde no se ve nada este es Dios otra forma de decir Dios por toda la creación pero no extra el otro día no sé cuándo alguno hizo la objeción del panteísmo la mística si es auténtica siempre parece panteísta no lo es nunca pero lo parece mil gracias derramando no tiene sujeto esto ya lo pondrán ustedes mil gracias derramando pasó por estos setos con presura y yéndolos mirando con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura ¿quién es el sujeto de esta oración? Dios si pero no lo ha dicho San Juan ese es Dios ese del cual ni se puede hablar ni se le ve pero que con que los sueltes vestidos los dejó de su hermosura toda la creación estalla de golpe realmente yéndolos mirando que mejor no se puede decir este es Dios somos nosotros los que le empequeñecemos y le hacemos una definición y decimos y si no lo aceptas eres hereje ¿el nombre de qué eres hereje? es que Dios no cabe en definiciones ninguna la maravilla de San Juan de la Cruz no solamente la lira esta tan preciosa no, no es haber dicho todo esto sin decir de quién lo dice esa es la maravilla esa es la mística de San Juan de la Cruz o aquí hay otra mi amado verás que serán ¿quién es su amado? que es Dios cuidado que estamos en mística es el amor mi amado las montañas los valles solitarios memorosos las ínsulas extrañas los ríos sonorosos el silbo de los vientos amorosos y más, ¿no? y más, ¿no? pues es más o menos la síntesis del pensamiento medieval ¿cómo estamos? digo no en historia de filosofía sino en intento de hacer un pensamiento que sea positivo que construya un mundo que sea humanista yo pienso que lo que hemos de aprender de esta lección extra que hoy hemos hecho sin programar y que no se podía dejar evidentemente es que el pensamiento es creador pero creador a posteriori el pensamiento de Dios crea y nosotros creamos en cuanto partimos de lo creado y segundo que el pensamiento tiene por encima o alrededor envolviéndole como el Estado la Iglesia hemos dicho antes el amor y el amor todavía es más peligroso y dedicado que el pensamiento porque te hace a ti lo que amas el amor tira de ti hacia lo que amas bien y esto que amas para la teología mística es Dios pero pero ese lugar a donde tú vas es tan real que no hay realidad que le cuadre por tanto no es nada no es nada quiere decir que lo es todo es lo mismo todo que nada es exactamente lo mismo para Écar si dices Dios lo es todo es exactamente quiere decir Dios no es nada pero la segunda expresión tiene una ventaja y es que no igualas a Dios con nada mientras que se dice Dios es todo lo igualas a algo ven el método si yo digo Dios es todo Dios es la montaña Dios es la estrella Dios es mi padre Dios es tal y cabelo en pequeñeces y cabelo en pequeñeces y cabelo en pequeñeces Dios es nada Dios es nada nada es un todo no comparable con nada es nada es una expresión que es la creación de San Juan de la Cruz todas las cosas que van surgiendo van siendo creadas con solo su paso pues Dios es algo que va pasando por la creación y que lo que des de él es lo que deja detrás la creación florida nada más claro que él es mucho más pero lo que tú sabes de él lo que de él se puede decir es la nada la nada no tenemos más expresión que la creación y así tenemos gracias a la intuición medieval a la cual volveremos y estamos volviendo evidentemente un mundo lleno de sentido desde dentro no desde fuera o sea un mundo poblado de realidades que no son las realidades que vemos sino las que no vemos la nada un mundo que en tanto es mundo en cuanto tiene dentro de sí la promesa de no ser mundo sino de ser eternidad los griegos que sabían mucho lo habían dicho ¿cómo llamaron al mundo los griegos? cosmos ¿qué significa cosmos en griego? hermosura hermoso cosmética viene de cosmos es lo ordenado lo bello pues bien el mundo nuestro quizá no es ordenado ni bello es deforme porque está habitado por lo que creemos que está habitado pero si de verdad estuviera habitado por lo que no creemos que lo esté que es toda la presencia de Dios llena de sentido automáticamente este feo mundo se hace cosmos hermoso y bello como lo vio San Juan de la Cruz desde la mística o como lo vieron los medievales un mundo lleno de sentido donde no solamente se puede vivir en paz donde la paz en la cual se vive es fabricación de un inmenso pensamiento de paz que está más allá y que ya nos invade desde la eternidad y que ya nos invade y que ya nos invade y que ya nos invade